Por usted estoy aquí, porque sé que me necesitan. Quiero cantar y estar consciente que el amor es el presente, dejándote a todo lo que nos deja sencillamente ausente. Yo estoy para ti. Y por eso, yo solo quiero un beso, nada más que eso, no hay mucho que pedir. Y si a eso le agregamos texto, salen de contexto, no hay nada que decir. Quiero cantar y estar consciente que el amor es el presente, dejando atrás todo lo que nos deja ausente. Yo estoy para ti. Quiero cantar y estar consciente que el amor es el presente, dejando atrás todo lo que nos deja ausente. Yo estoy para ti. Y por eso, yo solo quiero un beso, nada más que eso, no hay mucho que pedir. Y si a eso le agregamos texto, salen de contexto, no hay nada que decir. ¿Cómo puede salir el que viene llegando? ¿Cómo puede caminar el que viene volando? Simplemente está consciente que lo bueno es el presente. El presente está ausente pensando en el futuro pasado, indiferente de tanta gente. Y por eso, yo solo quiero un beso, nada más que eso, no hay mucho que pedir. Y si a eso le agregamos texto, sale de contexto, no hay nada que decir. Pa' toda esa gente que viene y que va, se pone la fila pa'lante, pa' allá. Pa' lo que queremos, pa' lo que no están, el de la montaña, el llano y el mar. Y si él levanta en la mañana, se toma un tinto, respira y anda. Pa' toda esa gente que viene y que va, se pone la fila pa'lante, pa' allá. El que amablemente camina despacio, corriendo y mirando de frente. Sencillamente sé consciente, por el simplemente hecho de respirar, probar, caminar, tragar, suponer, funcionar. Por eso, yo solo quiero un beso, nada más que eso, no hay mucho que pedir. No es una virtud humana ser amable, buena onda, buena persona. Yo creo que es como todos deberíamos ser.